Quiero reiterar la invitación para que aquellas personas que salieron beneficiadas del aporte solidario entregado en el marco del acuerdo entre Copetrol y el distrito de Barranca Bermeja, que la fecha límite para poder reclamar ese aporte es el 15 de agosto. También aquellas personas que por diversas razones no puedan reclamar el aporte solidario, es decir, bien sea porque están fuera de la ciudad con ocasión de la pandemia y no han podido regresar, o por otras razones que le impiden acercarse a un punto efectivo a reclamar el aporte, pueden autorizar a un tercero para que éste reclame el aporte y para ello deben entregar, sumado a la copia de la cédula de ciudadanía, tanto del titular beneficiario como del tercero autorizado, un poder, en el caso de las personas que están fuera de la ciudad, debe ser un poder autenticado. Y en el caso de las personas que están en la ciudad, pues el poder debidamente firmado. Esa documentación se estará recibiendo hasta el 5 de agosto en la oficina de Ventanilla Única del distrito de Barranca Bermeja, fecha desde la cual se entregará dicha información a la Secretaría de Planeación para poder hacer la verificación respectiva e informarle a la FIDO Previsora de quiénes son los que han quedado autorizados para que puedan reclamar el aporte. Gracias por ver el video.